Cada obra de arte tiene una vida propia, que está entrelazada con la de su propietario. Desde el momento de su creación, las obras de arte se convierten en un tesoro de alguien. Pueden permanecer de por vida en la misma colección o cambiar de manos indefinidamente. Y a veces, su destino está definido por los escollos de la historia. Procedencia, la historia perdida, presenta las historias encerradas en estos objetos, que en una inspección minuciosa revelan diferentes trayectorias con un destino en común, el Museo Arte de Ponce. Más allá de los hallazgos, la muestra expone elementos de la investigación, la trama de personajes y la red de entidades en el mundo del arte, así como la naturaleza ambigua que caracteriza este tipo de estudio. ¡Gracias!